... ...nuestro próximo destino es el Matarraña turolense... ...es hora de saber lo que nos ha ofrecido hasta ahora Calaceite... ...un pueblo hecho a golpe de piedra y naturaleza. Los calaceitanos participan con su mejor arma... ...el aceite de nominación origen del Bajo Aragón... ...el oro líquido de este pueblo, digno de los mejores gourmets... ...tiene mucho arraigo e historia para sus vecinos. ¿Tú qué sientes al pensar que este mismo olivo dio aceite... ...a generaciones pasadas, casi 300 años? Que gracias a ellos nosotros podemos vivir, gracias a los antiguos. La ermita de San Cristóbal, con su increíble entorno natural... ...es otro de los motivos que distingue a Calaceite... ...un pueblo que disfruta del mejor enclave posible... ...para conocer la comarca del Matarraña... ...tierra única y cargada de leyendas. Desde este cerro podemos ver hacia el fondo... ...todo el somontano y toda la zona de la comarca del Matarraña. La verdad es que son kilómetros y kilómetros de espacio verde... ...y de zonas naturales con mucha diversidad. Su folclore también tiene denominación de origen... ...aquí se baila y sobre todo se siente, como no podía ser menos... ...la Jota de Calaceite. ¿Qué tiene de especial la Jota de Calaceite, Jaime? Bueno, muchos años, igual tiene 80 que 100 años. Pero las piedras de Calaceite aún no han dicho su última palabra... ...estas paredes centenarias y sobre todo sus vecinos... ...tienen aún mucho por contar y descubrir. Esto es lo más típico, que es la panadeta. Mira, si quieres abrimos una, que es la de cabello de ángel. Es así, muy jugosa. ¡Qué buena pinta! Y aparte lleva mucho cabello, mucho relleno, que es lo que a la gente le gusta. Después tenemos los mantecas adornadas. Por último tenemos los amelats, que es un merengue seco con almendra. ¿Qué tiene Calaceite que haya atraído a tanta gente del mundo de la cultura? Pues bueno, es que Calaceite ha sido siempre un pueblo muy culto. Ahora, en estos momentos son gente muy conocida, pero en aquellos momentos... ...en el pueblo nadie los conocía. O sea, García Márquez, nadie lo conocía. Jorge Edwards Vargas Llosa. ¿Qué es la Roca Caballera, Miguel, exactamente? Mira, lo primero que salta a la vista es una enorme roca con una plataforma de arriba... ...que es la parte más interesante, hexagonal. Además, está relacionado con una serie de leyendas. La primera es que se dice que esto era un lugar templario. Los caballeros del temple venían aquí a hacer misa en esta roca de aquí... ...que les servía de altar. Este espacio de aquí es un espacio de rituales de sacrificio. Aquí se pondría algún tipo de órgano de algún animal o incluso persona sacrificada... ...y cuya sangre bajaría por el canículo alimentando el útero... ...es decir, ayudando a que la vida se creara. Ya hemos llegado al campanario, está alto pero merece la pena... ...porque las vistas son espectaculares. Ya ves, desde aquí podemos ver los puertos de Beceite, Tortosa... ...se ven un montón de pueblos, Horta de San Juan... ...ya ves, y por aquí todos los tejados de las casas. Espero que este sonido lleve el nombre de Cala Aceite muy, muy alto... ...y quizá puede ser uno de los motivos por los que esta localidad... ...merece este reconocimiento ser el mejor Foro de Aragón 2017, ¿te parece? Vale, es verdad. Suave, ¿eh?